Entonces, ¿con qué tipo de verbos aparecen los predicativos subjetivos obligatorios? Es decir, fíjense que este predicativo es predicativo porque está en el predicado, subjetivo porque modifica al verbo y al sujeto, y obligatorio porque si lo omito, la secuencia se torna a gramatical. Entonces, predicativo subjetivo obligatorio. ¿Qué verbos piden predicativos subjetivos obligatorios? En primer lugar, los verbos copulativos. En primer lugar, los que piden predicativos subjetivos son los verbos copulativos. No son muchos en español, son tres. Ser, estar y parecer. Entonces, predicativos subjetivos obligatorios con verbos copulativos. Todos, todo esto lo tienen en el apunte, pero lo pongo acá. Ser, estar y parecer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Jerónimo, está triste. ¿Sí? Tengo el verbo estar. Tengo mi sintagma nominal sujeto. En este caso, fíjense que va a ser un sujeto experimentante. Y tengo mi predicado. ¿Y qué pasa acá? ¿Sí? Tengo un sintagma adjetivo en función de predicativo subjetivo obligatorio. El adjetivo triste ayuda al verbo y además ayuda al sujeto. O modifica el verbo y además modifica al sujeto. Y ustedes me pueden decir, bueno, profesora, pero ¿por qué no es un circunstancial? ¿Por qué no es un circunstancial? Porque no es un adverbio. Porque la función de circunstancial la cumplen los adverbios. Si yo hubiera dicho, Jerónimo, está aquí, ahí sí hubiera tenido un complemento circunstancial, pero en este caso tengo un predicativo subjetivo obligatorio porque además el adjetivo está acompañando al verbo y predicando algo sobre el sintagma nominal sujeto. ¿Sí? Entonces ahí tengo un predicativo subjetivo obligatorio. Profe, también puede ser con preposiciones ahí. Bien, muy bien. También puede ser con preposiciones. Es decir, si bien prototípicamente la clase de palabra que realiza al predicativo son los, es el adjetivo, yo puedo decir también Jerónimo está con tristeza. Y ahí tengo un sintagma preposicional que también es predicativo subjetivo obligatorio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué no? No. ¿Sí? También puedo decir Jerónimo es mi perro. Y fíjense que ahí tengo lo mismo, tengo un sintagma nominal y el concierto de las 6 de la tarde. Es horrible dar clase hasta ahora porque todos los perros se ponen insoportables. Ahí. Fíjense que ahí también, ¿sí? Un sintagma nominal puede cumplir la función de predicativo. Jerónimo es mi perro. Juan es médico. ¿Sí? Es decir, prototípicamente es el adjetivo. Pero cuando yo digo Jerónimo es mi perro, el sintagma nominal mi perro está acompañando al verbo y además indicando una propiedad del sintagma nominal sujeto. Por eso ahí tengo un predicativo. ¿Sí? Díganme cuándo puedo borrar que quiero poner un ejemplito con parecer. Ah, lo puedo poner acá. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. ¿Siempre este tipo de predicativos están después del verbo? ¿Están modificando directamente o puede estar en otra posición? No, normalmente está en esta posición porque además, fíjate que está casi pegado porque es el que colabora con la predicación. Entonces es casi seguro que va a estar pegadito al verbo. Fíjate acá. Jerónimo parece un buen perro. ¿Sí? Jerónimo parece un buen perro. Y ahí tengo el otro. Fíjense, el perro me sirvió a los tres ejemplos de predicativo. Jerónimo está triste, Jerónimo es mi perro, Jerónimo parece un buen perro. Puedo decir perro fiel. Y fíjense que acá tengo un sintagma nominal en función de predicativo subjetivo obligatorio. En los tres casos yo puedo sustituir al predicativo por el pronombre invariable lo. Yo puedo decir Jerónimo lo está, Jerónimo lo parece, Jerónimo lo es. ¿Sí? Yo puedo sustituir, ¿sí? ¡Jero! ¡Basta! 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 Por eso lo traje de ejemplo, porque lo tengo acá ladrando. Bueno, pobrecito, hay un gato. Bueno, Jerónimo lo parece, Jerónimo lo está, Jerónimo es, lo es, ¿sí? Fíjense si lo cambio y en vez de usar al perro uso a mi gata y pongo Coti está triste. Bueno, en este caso Coti es un nombre femenino para nosotros en esta casa, ¿sí? Coti parece una gata tranquila. Y Coti ¿qué sucedió acá? Que yo cambié y dejé de hablar del perro para hablar de la gata. Gisela, estás muteada, ¿eh? Si estás hablando estás muteada, no te escucho. No, hablo con la... Si no, te destrabo el micrófono. Bueno, fíjense, cambió el género y número, cambió el género del sujeto, casi, acá no porque este objetivo no marca género, pero acá cambió el género del predicativo y yo sigo diciendo Coti lo está, Coti lo parece, Coti lo es, Coti es mi gata, Coti lo es. Entonces, no importa si el predicativo es masculino, femenino, plural o singular, ¿sí? ¿sí? Yo siempre voy a sustituir por un lo, un lo que se dice que es un invariable, no cambia, que es diferente del lo del objeto directo que sí cambia. Recuerden que el lo, el la, el los o el las del objeto directo, ¿sí? Cambia según el género y el número de lo que estén sustituyendo. En este caso, la sustitución por lo es por un lo invariable, solamente se puede hacer cuando hay verbos copulativos, ¿sí? Y no importa, yo podría haber dicho Coti y Gregorio son mis gatos y fíjense que hubiera dicho lo son. ¿sí? Entonces, Coti lo es, Coti y Gregorio lo son, ¿sí? No importa el número, ¿sí? La sustitución siempre va a ser por el pronombre lo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, primer caso de predicativos con verbos copulativos, predicativos obligatorios. Segundo caso de predicativos obligatorios con verbos pseudo-copulativos. ¿sí? Por ejemplo, considerar no, me equivoqué de predicativo. Por ejemplo, volverse, resultar, ¿qué más? los tienen ahí en el apunte de sintagma verbal que yo les di. Volverse, preguntar, seguir, continuar, y le agrego un adjetivo, ¿sí? por ejemplo, María sigue, y yo digo, María sigue a su banda preferida por todo el país, ¿sí? Seguir acá es un verbo de movimiento, ¿sí? Un verbo de movimiento y se traslada de un lado al otro siguiendo a su banda. Pero, si yo digo, María sigue enferma, ¿sí? Ya ese verbo seguir no significa un verbo de movimiento que alguien se traslada de un lado al otro, sino que tiene el valor de continuar, continúa, ¿sí? Entonces, María sigue enferma. Acá tengo el sujeto, acá tengo el predicado, ¿sí? Este es mi núcleo. No es un verbo copulativo, porque dijimos que los copulativos son ser, estar y parecer. Sin embargo, si yo digo, María sigue, ¿sí? El verbo o significa otra cosa o me da una secuencia gramatical, ¿sí? En este caso, hasta yo les diría que seguir siempre pide algún complemento, o un complemento circunstancial, o un adjetivo, ¿sí? Que complete la predicación. Pero algo ya predica este verbo, pero le falta una ayudita, entonces, se la da el adjetivo que está cumpliendo una función de predicativo, subjetivo, obligatorio. En este caso, en este caso, lo que sí voy a considerar para ver si es predicativo, subjetivo, obligatorio, es que modifica al verbo, que modifica al sintagma nominal sujeto y que concuerda en género y número con el sustantivo el que modifica, porque no es posible la sustitución por el lo invariable. Acá, no puedo decir María lo sigue. No está admitida esta sustitución. Solamente la sustitución por el lo es con el predicativo subjetivo obligatorio. Juan se volvió loco. lo mismo ahí, ¿ven? Tengo ahí un predicativo subjetivo obligatorio. Loco modifica al verbo y también modifica al sintagma nominal sujeto. Yo puedo decir Juan se volvió, pero ahí el verbo va a significar otra cosa. Juan se volvió, se volvió a su casa. Si yo agrego el adjetivo, cambia el significado del verbo. Por eso es obligatorio. Porque es requerido para que el verbo tenga como un determinado significado. ¿Está? Miren esta. ¿Puedo borrar? Profe, ¿cómo se pueden identificar los pseudo copulativos? ¿O son limitados también? No, son algunos, están en un grupo, pero vos fijate, si yo te digo la receta resultó, ¿sí? Quiere decir la receta funcionó, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos con el temita de la vacuna. La vacuna resultó, ¿qué significa la vacuna resultó? La vacuna funcionó, ¿sí? Pero también puedo decir la vacuna resultó un éxito. O la receta resultó fácil. ¿Sí? Entonces, ves que ahí cambia el significado del verbo dependiendo de si está presente o no ese adjetivo. Entonces, en ese caso, vos tenés un verbo que en realidad puede funcionar solo, o puede funcionar con otros modificadores, pero cuando funciona con un, bueno, en este caso un adjetivo, acá no ven, ¿sí? Que está ayudando al verbo, pero también está predicando algo sobre el sujeto, vos ahí tenés un verbo pseudo-copulativo. Digamos que lo que uno puede decir es que es pseudo-copulativo porque no necesita sí o sí del adjetivo para realizar la predicación, pero cambia su significado si lo acompaña al adjetivo. Si ustedes ven en el apunte que yo les di, ¿sí? En la parte de los predicativos, ¿sí? Dice predicativo subjetivo obligatorio, modifica el verbo y el sintagma nominal con función sujeto, se vincula con tipos particulares de verbos, los copulativos, el estar y parecer, y los que se construyen con adjetivos, resultar, seguir, continuar, volverse, ponerse, se puso colorado, por ejemplo, se puso verde de la envidia, ¿sí? Esos son verbos, pero poner no es un verbo típicamente pseudo-copulativo, digamos, es un verbo ditransitivo, ¿sí? Ya habíamos estado viendo eso en la clase anterior. Entonces, si poner funciona como ditransitivo, ¿sí? Considero una estructura argumental del tipo alguien pone algo en algún lugar, María puso las flores sobre la mesa, pero si yo digo María se puso triste, en ese caso, fíjense igual que ahí aparece el C, ¿no? Ese C que antes no estaba, que lo vamos a ver en tercero al bendito C, por ahora no le vamos a poner nada, ¿sí? Pero yo tengo María puso flores sobre la mesa, entonces ahí tengo al verbo poner en un esquema transitivo típico, donde tengo un complemento directo y donde tengo un complemento circunstancial. Pero si yo digo María se puso triste, ¿cómo construí ahí? Construí poner, bueno, el C ayuda, ¿no? Ahí hay una cosita, pero no le vamos a dar pelota ahora, por eso ahí dice, en el apunte dice ponerse, volverse, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si al lado tengo un adjetivo, acá lo que tengo es un uso pseudo-copulativo del verbo poner, arriba tengo un uso transitivo y acá tengo un uso pseudo-copulativo. Entonces, ahí volvemos también a la idea de un viejo y querido amigo nuestro que, ¿cómo se llama? El amigo que nos decía, muchachos, el valor, el valor, un elemento adquiere su valor dependiendo de cómo se opone a otros elementos. Entonces, selecciona en complementos vale una cosa o porque vale tal cosa selecciona esos dos complementos. y abajo porque vale tal cosa selecciona ese otro modificador. ¿Se entiende la idea que subyace a todo esto? Digamos, de alguna manera lo que estamos tratando de ver es funciones que tienen los elementos que dependen también de la presencia de otros elementos. Entonces, decir una clasificación, es decir, este verbo es pseudo-copulativo es como muy... Hay algunos que sí podemos decir, hay algunos verbos que podemos decir, bueno, este verbo es copulativo, son tres, fíjense, de los que podemos decir son copulativos, son tres, antiguamente eran seis. Si alguno estudió análisis sintáctico hace mucho, allá lejos y hace tiempo, antiguamente los verbos copulativos eran seis. Ahora son tres. Punto. ¿Sí? Los otros, los otros tres, ¿se acuerdan? Algunos se acuerdan, los otros tres de la lista eran permanecer, semejar y yacer. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿sí? Yacer, sí o sí tiene que construir con un adjetivo. El individuo yace muerto en tal lugar. Permanecimos ocultos allí. ¿Sí? Se semeja, miren, semejar ni siquiera lo usamos. Decimos es semejante. ¿Sí? Entonces, bueno, usamos más bien asemejar, se asemeja a tal cosa que tampoco es un uso copulativo. Entonces, la real academia, en tanto academia no normativa, sino academia que puede analizar la lengua, ¿sí? Dijo, no, estos no son más, o sea, no son más copulativos estos verbos, los vamos a pasar para el lado de los pseudo-copulativos. ¿Sí? Entonces, de algunos podemos decir, bueno, estos son pseudo-copulativos y de otros podemos decir que tienen usos pseudo-copulativos y otros usos, por ejemplo, distransitivos como el caso de poner. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, entonces, predicativos subjetivos obligatorios. Y nos quedan los predicativos subjetivos no obligatorios. por ejemplo, estos se aparecen con cualquier verbo justamente que no sea copulativo y por qué van a aparecer y ahí sí, siempre están casi realizados por un adjetivo. por ejemplo, por ejemplo, Luisa llegó cansada del trabajo. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir acá, Luisa llegó, punto, un verbo intransitivo que pide un sujeto agente ahí. ¿Sí? Luisa llegó, punto, ahí se terminó todo, si quiero, ¿sí? ¿Pero qué tengo acá? Luisa llegó del trabajo. Luisa llegó así del trabajo. Supongamos que vamos a pensar acá que tenemos un complemento de régimen y acá que tenemos un sintagma adjetivo que ayuda a este verbo, pero en realidad el verbo mucha ayuda no le pidió porque por sí mismo es capaz de predicar y además predica sobre el núcleo del sujeto. Entonces, tenemos un predicativo subjetivo no obligatorio en ese caso, ¿sí? Porque puede o no estar, ¿sí? Y es una información que yo agrego, pero que no necesariamente, ¿sí? Es requerida porque si yo digo Luisa llegó, ya tengo una predicación ahí, ¿sí? ¿alguien puso algo en el chat? Ah, ya está, ya lo atendimos a esa necesidad. Muy bien. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Otro ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, los políticos, no, los trabajadores, por ahí tienen una parecida en el apunte que yo les di, protestaron. y yo puedo agregar, los trabajadores protestaron enojados, entonces yo tengo acá el verbo que está realizando la predicación, pero tengo también un sintagma adjetivo, ¿sí? que está dentro del predicado, por eso modifica el verbo, pero también está predicando algo sobre el sujeto. Por lo tanto, tengo ahí un predicativo subjetivo, pero no obligatorio, porque no es requerido para satisfacer la condición de gramaticalidad de la oración. ¿se entiende? Sí. Bien. ¿Listo? Vamos a explicar ahora los predicativos objetivos, nos queda menos de un minuto, ¿sí? Corto y vuelvo a arrancar y explicamos los objetivos, ¿qué les parece? Dale. Bien. Apasionante. Bien, bien. Apasionante, ¿eh? Muy bien. Bueno, corto.